La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la Operación Bidón, ha detenido a cinco personas por la presunta autoría de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Los arrestados, empleados de una empresa de gestión de residuos industriales del Valle de Escombreras, Cartagena, aparecen relacionados con el tratamiento inadecuado de residuos, algunos de los cuales, por su toxicidad, suponen un riesgo tanto para la salud de las personas que los manipulan como para el medio ambiente. Los investigadores, en colaboración con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, inspeccionaron las instalaciones de la mercantil y obtuvieron muestras que, previo análisis, determinaron que gran cantidad de los residuos no eran tratados adecuadamente. La Guardia Civil ha constatado que gran parte de estos residuos eran enterrados después de ser manipulados por operarios de la empresa, obviando las medidas de seguridad e higiene exigidas para estos trabajos. Otros eran evacuados a través de colectores de aguas pluviales al dominio público hidráulico. De esta manera, se obtenían cuantiosos beneficios económicos derivados de la ausencia del adecuado tratamiento. Se estima que la empresa investigada habría enterrado entre 4.000 y 5.000 bidones, cuyo peso aproximado rondaría las 1.000 toneladas de residuos. El examen de los residuos ha determinado que en algún caso se trataba de asbesto, un mineral metamórfico cuyo uso está prohibido en la Unión Europea y cuya manipulación puede derivar, según las autoridades médicas, en el desarrollo de enfermedades cancerígenas. Los arrestados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Cartagena, Murcia.